Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo al MP32 de Takara Tomy, a Optimus Primal, el cual es una chulada de figura. Pues ya se están viniendo los Masterpiece de la línea Beast Wars y pues qué mejor manera de haber comenzado la línea de Beast Wars con este Figurononon que yo quedé realmente encantado. Algo que me gustó mucho fue que utilizaran la estética, no del molde del Ultra Class que tenía así como, bueno era diferente. Utilizaron la misma estética del CGI, así redondito como lo vemos en la serie. Y pues aquí está. En detalles pues pueden ver el esculpido pues aquí en el pecho. Algo que me llama la atención es que hasta se le ve ombligo aquí. Y vamos a acercar aquí la toma. Se le ven aquí como, no sé, como si fuera cabello, pero es pintura y no está grabado. Pero no es parte del molde aparentemente. Y se ve muy bien. Las articulaciones pues están bastante rígidas. Ahí vemos que trae una, como se llama, una unión de cuerda. Puede subir y bajar los brazos de esta manera. Los antebrazos pues los puede girar completamente. Las manos, las manos pueden abrir sus dedos. Tiene un, el pulgar independiente a los demás. No es mucha la articulación, pero bastante es, pues suficiente. La cabeza. Vamos a, a ver. La cabeza viene pues en un ball joint que es bastante grande y permite que suba y baje de esta manera, ¿no? Tiene, este, buena articulación ahí. Las piernas pues tiene un limitante en esta parte de las ingles, puesto que esta pieza pues estorba. Pero, una de las características de la figura es, aquí vamos a levantarle el trasero, de esta manera. Y lo que es aquí la unión, ahí está, de las ingles con las piernas, se separa de esta manera. Y puede bajar las piernas, más o menos así. Creo que estoy exagerando un poco, déjenme checar. Aquí ya se salió. Ahí más o menos. Y aquí puede pues tomar la pose, más o menos, este, que tendría un gorila en su, de manera natural, ¿no? Y pues bueno. No es mucho lo que puede levantarse. En este modo gorila trae, bueno, no este modo gorila, al modo gorila, trae caras adicionales, tanto para el modo robot como el gorila. Vamos a ver, es el que tiene puesto, es una, es una cara así de medio sonriente, como lo llegamos a ver en la misma serie. Las otras dos caras son, esta que es de seriedad. Y, 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 no es este, la gran cosa. Tiene, tiene, tiene su, su detalle de pintura. Ahí pueden ver los brillos. Y los ojos están bien, este, bien pintados. Se tomaron la, la, el tiempo de, de tener esos detalles. Y aquí pueden ver la cara de gorila, este, enojado. Y pues ahí ven, hasta las encías les pintaron, lo cual se ve muy bien. Eh, me gustó bastante. Eh, para cambiarle la cara, pues solamente jalamos de aquí una de ellas. Y, ponemos la otra. Ahí está. Muy, muy bueno, eh. Bueno, este, pues vamos a, vamos a transformarlo. Bueno, eh, yo ya lo tengo aquí, este, la, la, los hombros, si se dan cuenta, pues están un poquito flojos. Porque, eh, hacer esto suena muy feo. Esto, este click, suena bastante feo. Eh, no me gustó. Eh, siento que se va a romper y mejor los dejo, los dejo abiertos, eh, ya separados los hombros. Eh, estos hombros también están así porque resulta que en el modo gorila, cuando está, cuando no está erguido, eh, deben de bajar los hombros. Y así, tener un poquito más de altura a la figura, en cuanto a los brazos se refiere, ¿no? Bueno, eh, entonces, para la transformación, voy a alejar un poco. Para la transformación, eh, pues echamos los hombros hacia adelante. Eh, estas piezas las vamos a abrir aquí, así. Y luego, todo este, todo el pecho que está aquí, o el pecho, toda la espalda que está aquí, la vamos a separar con cuidado, puesto que tiene aquí unos ganchos o unos postes, que resulta, me resulta un poquito difícil de levantar. ¿Por qué no tiene? Ahí está, de un lado, ahora del otro. Como las uniones están, digamos, están, así están las uniones, no está una unión así, está muy liso, ¿no? Para, precisamente, esconder, o, o serlo más suave, eh, estructuralmente, ¿no? Como un cuerpo orgánico, eh, resulta un poquito difícil levantar estos ganchitos de ahí, y ya lo hice con el desarmador, para poder separar la espalda y hacer esto, ¿no? Ahí está. Bueno, eh, ya separamos estos dos de aquí. Llevamos el, la cabeza un poco para atrás, aquí vamos a tomar el pecho, lo abrimos, y de una vez vamos a echar la cabeza del gorila hacia atrás. Nada más, permítanme aquí, con esto, ahí está. Ya salió ahí la cara del Optimus. Bueno, eh, ponemos el pecho aquí. Posándolo ahí en unos, eh, más o menos por aquí, así. El pecho se sume, de esta parte de aquí un poco. Y este, se separa esta pieza, y aquí esto se abre, y le damos vuelta, y lo embonamos, y queda así bien bonito. Lo llevamos hasta arriba, y ya queda el pecho. Ahora, pues aquí los brazos, los vamos a levantar, las sombreras. Y ya se descubren ahí, de inmediato, los antebrazos con los colores característicos. Y luego, eh, aquí vamos a girar, esta parte de aquí. Y tienen bastante, está bastante ingeniosa la transformación de las piernas. Eh, como pueden ver, pues, es una, son unas piernas más cortas, para un gorila. Y tiene bastantes, eh, algunos paneles aquí, para, como ven, así, se levanta esto. Ok. Esto se separa. ¡Ay! Otra vez. Ya lo había hecho. ¡Sepárate! Ahí está. El fin. Bueno, aquí le damos vuelta a esto. Separamos la pierna de esta manera. Aquí vamos a girar esto. ¡Ay! ¿Qué me pasa el día de hoy? Ahí está. Ahora sí, giramos, levantamos. Ahora sí, ¡eh! Del otro lado. Separamos. Separamos. Separamos esto primero. El muslo. ¡Órale! Ahora sí, separamos esta pieza. Giramos lo que va a ser la rodilla. Llevamos hacia abajo. Ahora sí. Y aquí vamos a girar. Lo que van a ser las pantorrillas. De muslo se convierten a pantorrillas. Y aquí con cuidado vamos a girar. Colapsamos. Estas piezas las vamos a subir para cubrir estos huecos. Ahí está. Vamos a ir. Aquí abajo vamos a ir. Y aquí abajo vamos a sacar el pie. De esta manera. Y vamos a meter el talón. Y vamos a sacar el talón. Digo, a ver. Sacamos el pie. Doblamos los dedos. Sacamos el talón. Ahí está. Ahora sí. Nada más acomodo un poco mejor las rodillas. Y de aquí en las ingles vamos a asegurar la pieza para que queden firmes las piernas. Ahí está. Chachán. Y aquí atrás pues nada más aseguramos los... La espalda. Ahí más o menos. Vamos a girar. Y ahí más o menos queda. Ahí está, amigos. Ahí está Optimus Primal. En toda su gloria. Y déjenme decirles que es muy agradable. Ahí pueden verlas. Cómo brilla el casco. Es un metálico bastante atractivo. Ahí se puede ver. Muy bonito. Este... Metálico. Todo eso. También los pies se tiene aplicado a pintura metálica. Y en el pecho. Es donde tiene un poquito de pintura metálica. Y en las ingles. Bueno. Pues ahí está. Muy bonito. Sinceramente creo... Vale la pena tenerlo... No dejarlo fuera de la colección de los... De los Masterpiece. Y sobre todo si eres gustoso de... De la línea de Beast Wars. Vamos a ver algunos de los gimmicks. Por aquí abajo... Como ya lo mencioné antes... Todo está moldeado para que parezca un cuerpo orgánico. Entonces aquí por ejemplo no podemos solamente meter los dedos aquí y sacar las tapitas que van a abrir los cañones. Tiene aquí abajo una muesca que presionamos ahí con la uña y ya podemos... Y lo voy a hacer aquí... Presiono aquí abajo y ya sale. Y ya podemos aquí levantar los cañones que traen en los brazos. Ahí están. Este... Prefiero dejarlos así. Digo se pueden levantar esto y dejarlos sin estorbar. Tienen su detalle en el molde ahí. Y en la parte de atrás... Pues aquí también tiene sus cañones en la espalda. Muy característicos de esta figura. Y muy bonito. La cabeza pues... Trae su... Su ball joint. Creo que es un ball joint. No me he dado a la tarea de... De averiguarlo. Del este... Del gorila sí. Me di cuenta que es un ball joint porque se me quedó la cabeza en las manos. Trae sus espadas. Trae dos espadas para ponerlas en sus manitas. Una de ellas... No sé si es un detalle de... De batalla. El chiste es que trae esta mancha gris aquí. Creo que es pintura porque le he tallado con el dedo y si se le ha caído. Así que si alguno de ustedes me dice... Si su figura tiene esta mancha. Si me dicen que no. Entonces es un defecto ahí de... De calidad. Mira nada más que hermoso se ve. Voy a más o menos ponerlo por encimita. No me voy a esmerar mucho en que... En que... Agarre el arma. Ahí de rapidito. Trae su muesca, ¿no? Para que no se le mueva. Pero bueno, ahí está. Otra de las cosas es que también este Optimus trae tres caras diferentes. Trae cuatro caras diferentes. La que tiene puesta y tres adicionales. Lo cual me parece otro detalle bastante bueno. Y pues como pueden darse cuenta, uno de ellos es... Que trae el plato de la boca ya puesto. Y pues vamos a de una vez a cambiárselo para que se vea, ¿no? Aquí ante las cámaras. Que es así el molde del Ultra como venía el primer Ultra original, ¿no? Y pues ahí está, amigos. Articulaciones en las piernas ya para terminar, pues están bastante bien. Ahí se pueden dar cuenta. Está muy bonito. No puede girar las pantorrillas, pero sí los... Desde acá arriba de las ingles. Y pues es buen movimiento, ¿no? Los pies vienen en... No es un ball joint, pero sí tiene articulación... Déjenme ver... Parece que sí es un ball joint. No, no es un ball joint. Pero este... Está muy bien. Trae aquí dentro, pues, su pistón. Característico de este... De este modo robot. Y puede moverlos hacia los lados. Está bastante bueno, ¿eh? Miren nada más qué cosa tan hermosa de figura. Bueno, pues ya nada más para terminar. Una comparación de... De tamaño. Pues ahí vemos a Rat Trap de Generations. Que pues está a una escala bastante buena. Ignoro si irán a sacar algún día un Rat Trap a escala. Bueno, de... Vaya, con la calidad de un Masterpiece. No lo creo. Pero bueno. Esperaremos a ver qué Takara se le ocurre. Y nos dan alguna novedad como... Es de costumbre que lo hacen. Ah, se me había olvidado. Aquí atrás... Tiene su... Este... Tiene sus... Sus... Sus thrusters. Sus... Sus propulsores. Para, pues, surcar los aires. Recuerdan que también vuela este Optimus. Pues aquí están. Y trae aquí... Un poste. Que no estoy seguro. Pero creo que vi fotos por ahí para... Que en modo robot... Este cuate pueda estar... Pueda montar al Optimus. Sin albur. Para representar alguna de las escenas que... Que llegamos a ver en la serie. Bueno, pues... Ay... Está muy largo este video. Por más que me despido, no me dejan. Esta versión... Pues ya saben que unos vienen con monedas de colección o algunos accesorios. Este trae una cajita... Eh... Con una... Adicional. Viene muy... Muy bonito en este detalle. Como si fuera una caja de... De plátanos. Ah... Ahí vemos que dice... Beast Wars. Um... Non... Transfer... Transform... ¿Qué? Ay, no alcanzo a ver. For decoration only. Non... Trans... For... Tiene. Sin transportina. ¿Quién sabe qué es eso? Bueno, pues ahí está, ¿no? Este... Warning. Shock Hazard. Vamos a abrirlo. Eh... Pues es la masa. La masa que... Que más aplauda. Es la masa que... Que el Ultra... Eh... Trae. Lo cual... Eh... Pues para mí es un muy bonito detalle. Vamos a quitarlo de aquí. Ahí está. Y pues resulta que esta masa es de metal. Está muy bien. Lamentablemente, pues este... Como está pesada. Es... Es difícil... Que quede en el aire, ¿no? Tiene que estar... A dos manos. Pero ahí está, miren. Un detalle muy padre. Está bastante pesada esta cosa. Bueno... Está muy... Está... Ahí se... A lo mejor se... Se alcanza a escuchar, ¿no? Lo pesado que está. Eh... Y pues con cadena y toda la cosa. Está muy bien. Y pues ahí puede... Eh... Puede tener ahí en mano la... La masa. Eh... Y pues ahorita no la voy a intentar levantar. Ay, sí. A ver. Eh... Si pudo sostenerla. No se va hacia adelante. Perfecto. Pues ahí está, amigos. Eh... Una muy buena figura. Que todo coleccionista de Transformers y gustoso de Beast Wars no debe... Eh... Dejar pasar. Y si ya le dejaron pasar, aprovechen que todavía está en el mercado. Porque después, recuerden, estas figuras, este... Se vuelven muy caras y luego el dólar vuelve a subir y valió que eso. Bueno... Este fue Trooper. Bueno, yo soy Trooper. Este es... Eh... El MP32 de Takara. Tommy. Eh... Optimus Primal. De la línea Masterpiece. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. 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 Chao.